En un gigantesco operativo fueron capturadas 11 personas, entre ellas 9 funcionarios de la DIAN, por presuntamente estar involucrados en una red de corrupción. Según la investigación, simularon la destrucción de maquinaria decomisada, que en realidad habría sido comercializada. Durante dos años y medio, integrantes de la Policía Fiscal y Adonera, con apoyo a la Fiscalía General de la Nación, identificaron una serie de irregularidades presentadas en el proceso de destrucción y fundición de mercancías que eran decomisadas por parte de la DIAN. Elementos que se reportaban como destruidos, pero que luego eran comercializados. Precisamente para evitar que se cumpla con el requisito de ley de destrucción de esta mercancía, incautada en diferentes partes del territorio nacional, porque es un contrato que tiene ejecución a nivel nacional. La organización utilizaba las ganancias para coactar a funcionarios de la DIAN en varias ciudades con la tarea de alterar los documentos oficiales. El 50% quedaba en manos de la empresa Ferrita y el otro 50% se distribuía entre estos tres criminales, los hermanos Monroy y un tercero, y los funcionarios públicos. Las capturas se realizaron en Bogotá, Barranquilla y Buenaventura, donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Esto puede acarrear penas para los funcionarios de 8 a 15 años y para los particulares de 15 a 30 años de prisión. En los últimos dos años, la Policía Fiscalía de Banera ha capturado a 35 funcionarios asociados a la Comisión de Delitos y Hechos de Corrupción.